Bienvenidos a una nueva clase de lengua de primer curso de la enseñanza secundaria obligatoria de la ESO, una asignatura desarrollada dirigida por don Guillermo Jiménez y Félix González como veis esta clase va a ir sobre el predicado nominal y verbal pero realmente esto ya lo explicamos en el vídeo anterior así que lo que vamos a hacer hoy para aclarar dudas es ejercicios, la parte práctica y se la vamos a dedicar a un alumno que estuvo por ejemplo ayer trabajando en el chat con nosotros muchísimo que es Mario, le dije que se lo íbamos a dedicar y aquí está, dedicado a Mario mirad, lo primero es recordar que era el predicado nominal y el predicado verbal lo vimos en la clase anterior recordad, el predicado nominal lleva normalmente, es una oración que lleva un verbo copulativo un verbo copulativo es unir entonces los verbos copulativos son ser, estar o parecer esos son verbos copulativos pero obligatoriamente y aquí está la clave tiene que ir acompañado de un atributo que puede ser un sistema nominal un adjetivo, un sistema preposicional, perdón, un sistema adjetival o una preposición ¿de acuerdo? un sistema preposicional también por ejemplo dijimos que Joaquín es futbolista del Betis el sistema nominal, ¿de acuerdo? ese entonces actúa como verbo copulativo las amapolas son rojas, actúa como verbo copulativo ese verbo ser y fue, ¿de acuerdo? de la realeza, sistema preposicional mira, vamos a ver ser, estar, a parecer, dijimos por ejemplo un ejemplo de clase no quiero liaros pero un ejemplo de clase dije lo siguiente imaginaos que somos el entrenador del Barça y normalmente cogemos a Messi Messi decimos, bueno, pues Messi siempre juega de delantero vale, perfecto su función, ¿de acuerdo? uno es el elemento, Messi ¿de acuerdo? siempre llamamos a Messi y decimos Messi y su función es la de futbolista de, en este caso, delantero la función de delantero pero resulta que en un partido concreto tenemos que juegue de defensa ¿de acuerdo? entonces la función es de defensa no podemos decir oye, que Messi es delantero no, 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 Messi es defensa en este partido es defensa ¿y eso por qué lo digo? porque efectivamente a veces puede aparecer un verbo copulativo pero la función si no lleva ese atributo es otra no es el de copula no es el de unión ¿de acuerdo? la función es distinta como la función es distinta no podemos decir que sea un predicado nominal ¿lo entendemos? ¿qué es el predicado verbal? pues cualquier otro verbo cualquier otro verbo ¿de acuerdo? que lleve además en vez de el atributo lleva un complemento ya sea directo, indirecto, circunstancial nosotros hemos visto que en principio son complementos del verbo lo que nos vamos a nombrar hasta que sepamos diferenciar en primero de la ESO a esta altura del curso entre complemento directo indirecto, circunstancial mira, vamos a tener el cerebro vamos a indicar si estas oraciones son de predicado verbal o de predicado nominal y di qué verbo contiene mira, por ejemplo él es mi amigo realmente la oración es es mi amigo y lo otro está puesto entre corchete porque al fin y al cabo identificamos ya que era el sujeto omitido o elíptico no epiléptico como dijo otro alumno elíptico él es mi amigo aquí vamos a identificar el sujeto que hemos dicho que es omitido y el predicado es mi amigo dentro del predicado lo primero lo primero que hago es identificar el verbo es ¿de acuerdo? es del verbo SER entonces ¿qué pasa? es es un verbo copulativo pero es copulativo si va acompañado de un atributo que en este caso es un sintagma nominal pues efectivamente es un verbo copulativo que va acompañado de un atributo como se cumplen los dos casos digo que es un predicado afirmo que es un predicado nominal una forma ¿de acuerdo? de comprobarlo es cambiar por lo es ¿de acuerdo? él es mi amigo si digo lo es pues tiene sentido ¿de acuerdo? ¿veis que tiene sentido? otro ejemplo el reloj parece auténtico identificamos el verbo bueno primero el sujeto ya que estamos hablando porque le preguntamos al verbo ¿de acuerdo? identificamos el verbo parecer ¿de quién estamos hablando en la oración? del reloj pues ahí es el sujeto recordad que tiene que concordar en género y número parece auténtico es le sintagma verbal predicado y hemos identificado el verbo el verbo es parecer parece ¿no? y dijimos que es va acompañado de un adjetivo auténtico entonces por tanto es predicado nominal el reloj además podemos hacer la comprobación ¿dónde lo es? parece auténtico lo parece o lo es ¿de acuerdo? veis que hacemos esa comprobación y vemos que efectivamente es un predicado nominal vamos a complicar la situación seguimos enterrando nuestro cerebro la madre está arriba ¿vale? tenemos otra relación tenemos el sujeto sistema nominal sujeto la madre está arriba sintagma verbal lo ha predicado identificamos el verbo que es el verbo estar en principio sabemos que estar es un verbo copulativo ser estar o parecer y va seguido es un problema de un complemento del verbo que es un complemento circunstancial del lugar está arriba entonces ¿qué dijimos? va acompañado un sistema nominal un sistema adjetivo un adjetivo o una preposición sistema preposicional no con lo cual es un predicado verbal ¿de acuerdo? de hecho tampoco podemos poner lo es si comprobamos con lo es no tiene sentido porque aquí sin embargo el verbo estar no funciona como copula no funciona como unión ¿vale? en este caso podemos cambiar incluso para ver que tiene función de verbo o sea por sí si no de copula si no de verbo por sí lo hemos cambiado por otro verbo parecido y tiene sentido la madre se encuentra arriba ¿ve? lo que hemos hecho ha sido un trueque hemos cambiado ese verbo estar por encontrar se encuentra arriba porque tiene función por sí no es un exo recordar que el verbo copulativo realmente no tendría sentido por sí mismo este sí lo tiene me gusta el fútbol vale aunque no me gusta pero me gusta el fútbol vemos que me gusta en este caso es el predicado y el sujeto es de quien hablamos el sintoma nominal sujeto es de quien hablamos con el fútbol el determinante fútbol el nombre y el núcleo del sujeto si cambiamos el orden sería también ¿de acuerdo? funciona igual el fútbol me gusta vemos que en este caso gustar es el verbo ¿qué pasa? pues ni es ser ni es estar ni es parecer bueno pues ya te está diciendo entonces que es un predicado verbal porque no es ninguno ni otro ni ser ni estar ni parecer sino que es un verbo totalmente distinto predicado verbal seguimos entrenando el cerebro simplemente para ir machacando y ver las distintas opciones que nos podemos encontrar Cristina es de Sevilla Cristina es el sujeto sintoma nominal sujeto es de Sevilla el predicado ¿de acuerdo? el verbo es el verbo ser en principio decimos oye pues si es el verbo ser es copulativo ser estar parecer pero ¿tienen la función? o no tienen la función y además ¿va a seguir un atributo? pues vamos a ver que es un predicado normal en este caso sí lo es porque además le decimos se Cristina es de Sevilla lo es es de Sevilla entonces cumple la función de verbo copulativo y sigue de una en este caso de una preposición que es de ¿de acuerdo? Potter está en el despacho de Albus iba a poner Albus Dumbledore pero bueno en este caso es que la frase era demasiado larga Potter es el sujeto porque estamos hablando de este señor de Don Harry Potter está en el despacho de Albus es el predicado identificamos el verbo que es el verbo en este caso ser estar parecer pues el verbo estar está en el despacho de Albus pero cumple la función de copula si lo cambiamos por otro verbo tendría sentido por ejemplo Potter se encuentra en el despacho de Albus pues puede ser y además mira que esto todo esto además de que es una preposición en pero resulta que es un complemento circunstancial un complemento del verbo un complemento circunstancial del lugar y puedo cambiar lo demás se encuentra ¿no? Potter se encuentra ¿cuál? después esto me encuentro pero no está mal se encuentra en el despacho de Albus ¿cómo se puede sustituir? y tiene sentido se puede sustituir me refiero por un verbo no copulativo y tiene sentido y eso ¿qué quiere decir? que estamos ante un predicado verbal y no nominal a pesar de tener un verbo ser está parecer pero realmente no funciona como copulativo recordad Messi aquí no está jugando delantero Messi está jugando de defensa vamos a ver un ejercicio para todos intenta pensar os doy un tiempo cuáles de las siguientes oraciones contienen un predicado nominal por ejemplo tienes unas ideas fantásticas tus pretensiones son excesivas pareces un poco cansado está enfermo escucha el radio con atención veis que hay cinco frases y por ejemplo alguna vez que por ejemplo tienes unas ideas fantásticas tienes una idea fantástica todo eso el sintasmal del predicado eso resulta que tiene un sujeto omitido tú que no aparece y no lo voy a poner en este caso porque un ejercicio que tenéis que hacerlo vosotros pensadlo tienes el verbo tener el verbo tener es ser estar o parecer no con lo cual no es predicar nominal es predicado verbal tus pretensiones son excesivas ¿de acuerdo? ¿cuál es el verbo? son verbos ser ¿es copulativo? pues en este caso sí es copulativo y entonces es un predicado nominal pareces un poco cansado ¿de acuerdo? parece un verbo copulativo y funciona como cópula ¿de acuerdo? es decir si lo cambiase no tendría un sentido lo es ¿está cansado o lo está? verbo copulativo ¿está enfermo? lo mismo lo está enfermo verbo en este caso predicado nominal porque tiene el verbo funciona funciona como copulativo y escuche la radio con atención es escuchar no es ni ser ni estar ni parecer esto es muy fácil ¿de acuerdo? en este caso es predicado verbal porque no funciona el verbo escuchar no es un verbo copulativo recordad que el verbo copulativo lo vuelvo a repetir se utiliza como nexo entre el sujeto y en este caso el atributo pero realmente digamos no tiene si lo aislamos no tuviese si le quitamos el atributo no tiene un sentido por sí mismo ¿de acuerdo? y recordad para cualquier duda podéis hacer unos comentarios podéis dejarnos de acuerdo vuestra sugerencia y obviamente utilizar el chat que tenemos para eso un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!